Se llama poderosísimamente la atención que no penalice a Pedro Sánchez los pactos que está haciendo o que pretende hacer con los separatistas y con el partido que sustenta ideológicamente al terrorismo, que ya sabemos cuál es. Es que como son pactos secretos que no se conocen... Pero bueno, me sorprende mucho que no le penalice y luego, claro, yo he sido muy partidaria de que se abstuvieran los partidos constitucionalistas para que pudiera gobernar Pedro Sánchez, pero claro, luego uno piensa hasta qué punto se puede confiar en Pedro Sánchez, porque como él realmente no tiene escrúpulos, porque no los tiene y no le importa, vamos, y promueve que se le haga una entrevista a una persona que está inhabilitada para la actividad política en la televisión pública el día anterior a que se haga un homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso, porque le conviene y porque le interesa y porque es una manera de ganarse su favor y su apoyo, entonces ya me dirás por qué. Bueno, la cuestión es que Pedro Sánchez no es de fiar, entonces, claro, estamos en una circunstancia en la que como no hay una mayoría absoluta, pues a lo mejor efectivamente no queda más remedio que taparse la nariz y apoyar al mal menor, pero la verdad es que la situación es muy mala, muy mala y muy negativa y nos esperan años muy duros para la estabilidad política de España.